José Alfredo Acosta Prasca, de 28 años de edad, así fue identificada la persona asesinada la mañana del domingo en la vereda Termogalán, zona rural de Barranca Bermeja. Efectivos adscritos al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logran la captura de un hombre de 19 años por el delito de homicidio. Los hechos se presentan en zona rural del distrito de Barranca Bermeja, exactamente en el sector de Campo Galán. Inmediatamente se articulan todas las capacidades institucionales logrando la captura de este sujeto. Se pudo establecer que se presentó un tema de riña entre dos primos, donde uno de ellos sale lesionado a la altura del pecho, falleciendo posteriormente. De acuerdo con familiares, aseguran que un primo de Acosta Prasca habría ocasionado el suceso violento con un arma blanca. Los hechos son materia de investigación, luego de que el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, hizo presencia en el lugar para hacer la inspección y levantamiento del cadáver. El Cuerpo Técnico de Investigación